Muy buenos días En estos momentos estoy acercándome por aquí Donde están unos integrantes de El Salvador Como podemos ver por ahí están Si me lo despistaba Y como conocen ya la casa Estoy cerquita de la casa de Noemi Que comodidades muchachos Bien atrasadas Las veo bien ocupadas Bien ocupadas las veo Así es la tranquilidad como conviven estas familias Y aquí las vine a sorprender en quehaceres no se como Pues no se que es lo que están haciendo hoy Que va a haber de bueno Pues nada trabajo tengo que ir a la casa Ah pues ahí le vamos a poner estas hipotas que le ayuden Porque mira que están tranquilas Ajá Sí Sí Turneado Turneado ¿Ah? Turneado podemos ir Yo puedo barrer Puedo lavar trastes Puedo lavar maíz ¿Tortillas? No, tortear no he aprendido A comer Sí ¿Puedo cocinar, lavar y me dejo pegar? No 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 le dejo pegar Ah cuando le pegan sin saber aún Jajaja Vaya pero ya deja Cuando uno ya siente ya tiene el porrazo Pues en esta forma me las vine a encontrar como que si ni siquiera soñaban que iba a estar aquí No No Si quede bueno vamos a hacer para el almuerzo porque ya son las 10 ya No, ahí no vamos a almorzar, estamos a dieta Ay colores Hoy la cantear Hoy si la cantear Oye camarones se va a fregar porque no vamos a hacer almuerzo Ah pero al menos en que sea vamos a Bueno que solamente una tortillita y un poquito de chile y un poquito de sal tengo Pues si Dios no le hace con que hagan tortillas ¿Por qué me agarran agua? Con solo que hagan tortillas Si porque no tenia nada preparado así que solo el puñito así Mire pues porque no vamos a pescar pues ya vamos a hacer una sopa Vamos A las 2 de la tarde la estamos tomando dos días Vamos a los días para adelante Y ustedes que venían a visitarlos o no? Si yo estoy de desayuno Hoy la 9000 no esta cansada de vivir Ah bien, toda tristosa la vine a encontrar aquí Es de pelo Ah de verdad es de pelo pues A las 4 a las 2 No con las 3 pasaditas las 3 No me vine de la vela No me vine de la vela Ah con razón Pero es que estaba toda tristosa cuando yo vine Me dejó me vine pasaditas las 3 y me levanté a las 5 de la madrugada Creo que lo he hecho todo Es que una mujer trabajadora así es no? Que amanece de garagano? No pues eso así es Decía yo pues haciéndole el favor Es que las mujeres son más trabajadoras que los hombres Ajá Haciéndole el favor le digo que si no Porque no se sabe Porque yo no la vi que estaba haciendo nada cuando vine Porque ya lo hice todo Yo vi que estaba sentadita Como dicen allí No No Por lo que nos?? Perdón Sí Démosle Démosle a Cuba Cómo quel como que si no era una de las bailarinas del go cuenta lo que hay de buenos días de no verla aquí en el en el salvador go de todo es cierto Ramón no se vayan a burlar de mí no sé pero digo que sí que quiere decir nada que viene mire ese bichito que está es el bichito pues y la holga si cuando tenía así no pasadito cuatro años no se ve como que hubiera sido bonita si pero no yo creo que los arreglos lo que pasa es que cuando una chiquita es tan re bonito pero cuando no el tiempo nada si claro que la que yo o sea pero vos a ti crees que te pasa ah no pues si bonita pues si pues si entonces como que aquí venimos a sorprender a noemí este con la familia del salvador go de la falta unos integrantes pero veníamos a sorprenderla para ver que vamos a ver que hacemos en que le podemos ir a ayudar entonces si quieres ahí tengo un pano de ropa mía nos la van a regalar aquí la vendieron pues si vamos a vender la vendieron acá al piso la ropa americana acabo de ver un descubrimiento el salón ya no lava la ropa ah si va ah si va mi madre la lavó si va y mi madre la lavó y si va y mi madre la lavó para que no lo hagas y si me lo hagas con el cielo de ni que no hagas con el cielo de si ella está dando la palabra ay Dios ay Dios ella está dando la toquita yo cayó el agua y con agua llorita pero arriba es hermosa y dos chicos me le pasas desmelitos y ella fue fuesa ya fuera Ah, perdón, don Ramón, por eso le molestió. Ya le va a decir nada de chiste. La oreja porque yo estoy ahorita varón, pero... ¡Sí! ¡Qué barbaridad, don Ramón! ¿Y yo quién soy? No, pero el camarón no existe ahorita. Ah, vaya, pues vaya. Ah, pues volando hasta la cámara. El ahorita sabe, este, fuera de la cámara. Pues sí. Sí. No, 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 no. ¿Qué nos puede decir de bueno en esta mañana? Ah, que ya tomé café, pero todavía no me faltó un callejito. Pero, tomé café, pero sin pan. Sin pan, aquí vamos a comer los el pan. Aquí vamos a comer los el pan. Sí. Ahí atrás, atrás, vete el pan, es como rara, jo. Un chipuz de masa. No, ahí se ha tapado una manta. Es quesadilla. Guau. ¿Qué le pasan café a dos? Sí, hombre. Muestrala. No, hombre, si venimos a dar con pie derecha. Es quesadilla con chile. Ahí está el chile. No, hoy se quesadilla con chile. Ajá, con chile. ¿Y cuándo hacemos quesadilla, muchachas? Cuando, cuando haga tiempo, cuando quedamos. Pues sí. Ah, pues ahí me dijeron que íbamos a venir. Para que lo salga más cómodo, para que lo salga más cómodo, compremos la vaca primero. ¿Puéramos la vaca? Ajá. Para sacar queso, crema. Pues sí. Para no comprar el queso y la crema. Y sembremos arroz para que ya deshacer. Y hacemos el horno. Y sembremos caña, entonces vamos a sacar el azúcar, ¿no? Ajá, por Dios. Pues ya, ahora habrá un pozo. Venga, no veas que vamos a comer algún día que sale. Un pozo para qué? Para el agua. Hay comer, necesitas. Ah, para el café. ¿Eso es que también hay que comer café? Aquí está el campillo. Pues sí. ¿Y qué le podemos decir a nuestros amigos suscriptores? Que en esta serie que vamos a grabar en este día, vamos a hacerles unas sorpresas bien bonitas. Vamos a tratar la manera de que se la pasen a lo mejor. Sí, vamos a hacerle un poquito, ¿no? Sí. Ajá. Vamos a compartir así ya, pues más de cerca con todos los integrantes del Salvador Go. Aquí pues, ya los estamos reuniendo más bien. Y de esta forma vamos a compartir esta serie y les vamos a dar muchas sorpresas allí. Sí, gracias. Vamos a ir a disfrutar un poquito del aire allá en la montaña. ¿Todo qué almuerzo me va a ver? Bien, cuando regresemos vamos a ver qué preparamos, pero... Cuando regresemos en la próxima serie va a haber almuerzo. Ajá. No, ya van a ver. O cuando regresemos de los comerciales. Ajá, regresemos de los comerciales, vamos a ver qué es. Todos somos de almuerzo. Pues sí. Todo hay que hacerlo, no hay que tenerlo preparado, sino que pues si un poquito de arroz hay, pues se prepara. Ajá, pues si a tres leñas vamos a irla. Vamos a venir a cocinar, ya van a ver qué es, vamos a ir a ir por acá. La Zaja anda matando pulgas. Pues sí. Matando pulgas anda. Hasta que yo mismo un poco más. No sabe quién se lo regaló. Simba. Simba se lo regaló. Ajá, ya hay termen usted. Ajá, o sea, es que él compró Juan Pardova. Ajá. ¿Tienes zapatos? No, por eso. Ajá. ¿Por qué vas a regalar el boludo para comprarlo? Sí. Pues sí. Ay, pero no le pagó lo que la bolga. No, está mentiroso. Ustedes. Fija contenta porque vieron dos por uno porque le dieron dos zapatos. Ajá. Ajá. Me salió barato. Ajá. Ay, como la mamá le ha enseñado y la mamá cuando va a comprar, compra número 45 porque hay que les sale más barato. Sí, son grandotes. todo lo que le sobra mira pues todo lo que le sobra es de ganancia ah pero pues si hoy si le encontró lo bueno no pero ese simba tiene tantos así así me gustan no le falte que se ponga al revés los zapatos no si es verdad lo que pasa es que esas cosas no si estaba preparada vaya ya llevo el mío ya eh mire ya se tardaron ya que andan desvelados mire la carita de la orca pues vienen desvelados me había trabado un gallo aquí en la edad una gallina era pues así de esta forma este empezamos aquí a reunirnos y a compartir y así como decíamos ahí está ya tenemos el líquido vital ya para irnos al ataque no me van a romper la cama niño claro ajá ya es la noche hola no bebé mi madre no bebé A los cuantos años, a los cuantos años dejó de orinarse en la cama? A los cuantos años dejó de orinarse en la cama? A los cuantos años dejó de orinarse en la cama? No se orinaba en la cama cuando estaba chiquita No, gracias a Dios ni uno de los tres Ellos siempre han sido vaciados Ya casi, ahorita los vamos a preparar porque ellos ya no vinieron, se están tardando Bueno entonces mientras nos hacemos otros dos minutos de tiempo y nos preparamos de un solo para irlos al ataque, nos vamos a despedir de este video muchachos y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!